Framirapuanto Mori Brrr 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 Grupo firme Dani Flo Brrr Axel Brrr Ella es ella, no se parece a ellas, ella es ella, no se parece a ellas Ella lo que quiere es que le bajen las estrellas Y que no vea el ticket cuando pone las botellas Bájales Don Peri Don Peri Don Peri Don Don Peri Bájales Don Peri Don Peri Don Peri Don 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 Peri 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 John Peri John Peri John Peri John Peri John Yo te pago la cuenta y te muerdo el melón, lo tienes bien suavecito como bombón, tu novio pide una domicela, le fue el riñón, no tiene la billetiza que manejo yo A ti te gusta que te den, que te den, que te den, quiere ropa costosa, no te pones chain, yo tengo la cadena, la verdadera chain, la botella de tijuana, yo ya me las acabé Tengo el closet lleno repleto, y el tuyo lo voy a poner al pedo, mañana salimos a Europa en vuelo, tengo una Mercedes enganchada en el cuello El otro cambia desde mi llegada, ando con el combo, baja la mirada O se va a poner de terror la velada, ando con la combi completa en prada Ella es ella, no se parece a ella, ella es ella, no se parece a ella Ella lo que quiere es que le bajen las estrellas, y que no me dedique cuando apague las botellas Bájenlas Don Peri, Don Peri, Don Peri, Don Peri Bájenlas Don Peri, Don Peri, Don Peri, Don Mamam Peri Peri, nyan, peri, nyan, peri, nyan, peri, nyan, peri, nyan, peri, nyan, peri, nyan Todo mundo sabe quien es el rey del mar, boah Doce firme, yo golpe raro Y incate y ponte a mamarme el dick, me inco y te mamo la pepa Y incate y ponte a mamarme el dick, me inco y te mamo la pepa La gente sabe quién es el rey, padrino, Danny Flow.